El título de la presentación es desarrollo de un reactivo de extracción de solvente de cobre para pruebas de planta piloto presentado por Nathan Emmerich, que recibió su título de la Universidad de Arizona. Él empezó a trabajar con Colmys, que ahora es BASF. En 2007, actualmente trabaja en el laboratorio de BASF en Tucson, Arizona. Él trabaja en el grupo de innovación Casa Project, especializando en investigación de extracción de solventes. Entonces, adelante. Es un gran placer estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a las intérpretes. Lo siento, pero probablemente voy a ir rápido. Si necesitan que vaya más lento, háganmelo saber. Esto es. Aquí estamos. Entonces, este es un proyecto que realmente es muy importante para mí, porque cuando me gradué y empecé a trabajar para BASF, es el primer proyecto en el que trabajé. He estado ya trabajando durante los últimos siete años. Y el concepto del proyecto era que tenemos estos óxidos, estos reactivos que utilizamos para tratar las soluciones de elixiviado. Los hemos utilizado durante los últimos cuarenta años. General Miss, ahora BASF. Vendemos estos reactivos y funcionan muy bien para el proceso viejo. Pero conforme han surgido las nuevas técnicas de elixiviación que se presentaron en la ponencia anterior de Dr. Dressinger, cuando entran en juego esto, tenemos un ácido más alto y una temperatura más alto. Esto va a resultar en mayor degradación de los reactivos y pérdidas mayores. Entonces, el alcance de este proyecto fue el encontrar un reactivo de extracción bajo estas condiciones más duras de trabajo. Uno que va a soportar las altas temperaturas y el ácido. Entonces, estos son algunos de los procesos de la presentación de David Dressinger. Ustedes pueden ver la columna ahí con las temperaturas realmente muy altas. Es lo que se está produciendo. Esto va a resultar en una degradación rápida de las tecnologías actuales. Esas minas que están operando actualmente, utilizando estos reactivos viejos, tienen que manejar estas altas pérdidas de los reactivos. Esto resulta en un alto costo para la mina. Hay que comprar más de estos reactivos. Entonces, por ejemplo, muchas de las minas pequeñas en China que tienen mucho contenido de ácido a temperaturas muy altas, estas pueden acabar el reactivo muy rápidamente. Lo que hacen las minas es que miden el uso de reactivos por tonelada de uso de cobre producido. Esto lo miden en kilogramos. Las temperaturas tienen esas degradaciones. Son como estas compañías, Cassanchi y otras plantas. Revisamos este proceso. Hicimos pruebas de cientos de diferentes reactivos para encontrar uno que funcionaría. Es un proceso muy difícil. En primer lugar, tenemos que encontrar uno que estén dispuestos a comprar las minas. Tiene que ser más económico. De lo contrario, no estarían interesados. Adicionalmente, la mayoría de las minas no van a salir a construir una nueva mina. No van a cambiar su sistema de lesiviado. Tiene que adaptarse a lo que ya tenemos en los sistemas actuales que reemplacen lo que estén utilizando actualmente como reactivo. Entonces, aquí está una muy buena gráfica que nos muestra la tasa de degradación de los reactivos actuales que se utilizan para extraer el cobre. Entonces, este es el porcentaje en el eje de la X de la degradación del reactivo y después en 10. Las líneas superiores aquí en la parte superior son los reactivos actuales que actualmente están a la venta. Y estas líneas inferiores nos muestran la degradación más baja de dos reactivos nuevos que hemos desarrollado y sacamos al mercado. Entonces, después de aproximadamente un año, uno solamente se ha degradado en 6 por ciento y uno de ellos se ha degradado al 22 por ciento. Con otro ejemplo de nuestros activos después de 250 días bajo estas mismas condiciones a 45 grados Celsius, 180 gramos de ácido sulfúrico. Estas tasas de degradación pueden estar al 44 por ciento y 73 por ciento. Pueden ver que estos nuevos reactivos entonces pueden manejar estas condiciones extremas mejor. Entonces, este es un ejemplo de una planta comercial que nos muestra a lo largo del tiempo qué tan rápidamente el porcentaje del reactivo se degrada en comparación a la concentración. Eso resulta en muchos problemas. Por uno, puedes ver aquí que el reactivo se tiene que sustituir. Esto representa un costo. Además, nuestros reactivos se disuelven en un diluyente viscoso y estos productos de degradación son muy viscosos. Conforme se degrade el reactivo, la viscosidad general de la solución orgánica aumenta. Estos resultan pérdidas en dificultades en la operación. Si podemos poner un reactivo que no se pueda degradar o podemos reducir también la viscosidad de esta solución. Entonces, les mencioné estos dos reactivos. Los tenemos aquí, lo marcamos aquí como reactivo uno y reactivo dos. Posteriormente van a sacar en Mercadotecnia un gran nombre y se los van a vender así, pero son muy resistentes. El primero tiene una hidrólisis, muy resistente a la hidrólisis, tiene una selectividad alta. No es algo que estuvimos buscando, pero sí fue uno de los beneficios que encontramos al hacer las pruebas de estos reactivos. Y es un resistente a la nitración y puede ser nitrado. Entonces, las minas que tratan con alta nitración serán un mercado para esto. Pero también, conforme esta primera tiene una desventaja, es un extractor muy fuerte, es muy difícil de extraer. Tuvimos que sacar un segundo reactivo y este tiene las mismas resistencias a la degradación y alta selectividad para cobre y hierro. Cuando se combinan estos dos juntos, lo que hemos encontrado, muchas de las ventajas se desaparecen. La desventaja del segundo es que su extracción es medio lenta, pero cuando lo unimos, tenemos este reactivo que funciona de manera muy similar a los reactivos actuales para cobre. Pero vemos aquí un beneficio de que tiene mayor resistencia a la degradación y tiene la habilidad de ser nitrado y tiene una selectividad más alta para el cobre y para el hierro. Entonces, como les dije, tiene que comportarse muy similar a los activos que tenemos actualmente. Tenemos una prueba de control de calidad estandarizada para hacer la prueba. Comparamos diferentes mezclas de estos reactivos. El que está a la izquierda es la extracción y el que está a la derecha es el stripping. Hay una especie que nos muestra el blanco de lo que consideramos un buen reactivo. La extracción de estas mezclas a 40 grados está por encima de nuestros grados y se compara muy bien aquí con los reactivos. Con el stripping uno no se funciona tan bien, pero es muy cercano a 60 segundos. Vemos que ese reactivo es más lento, surge, pero la conducta de la extracción de este comparado con nuestro rango actual del Ix es algo muy similar. Y entonces pensamos que esto funciona muy bien a alta temperatura. Vamos a hacer la misma prueba a 25 grados Celsius y vamos a ver cómo funciona. Y aquí vemos las mismas cosas. Las extracciones muy buenas. Algunas de las mezclas son un poquitito más lentos y después en el stripping vemos algo de disminución, pero ha sido muy pequeño. Entonces, hemos hecho dos plantas, trabajado en dos plantas piloto comerciales. La primera en la que hicimos esta prueba con condiciones más duras de alto ácido y alta temperatura. Y tuvimos dos trenes aquí al lado, lado con lado, comparando el reactivo que actualmente vendemos a los clientes y una mezcla de que fue formulada para esta mina de los nuevos reactivos que desarrollamos. Lo que notamos es que teníamos un desempeño muy similar en la transferencia del cobre y si observamos una mejoría en selectividad de hierro. Entonces, lo que resulta pasar es que cambia las curvas de extracción de cobre y hierro. El hierro se va a extraer a un pH muy ligeramente más alto que nuestros reactivos típicos. Entonces, dependiendo de las condiciones, este reactivo puede ser diez veces más selectivo para el cobre por encima del hierro que nuestra línea actual modificada y modificado, que se llama el oxín y que toxín. Y después quitamos una segunda prueba y esto va a cubrir lo opuesto, el rango opuesto de las condiciones POS menos de un gramo de litro de cobre con un pH alrededor de 2.35. Esto determinaba lo que era la selectividad y como mostramos en el laboratorio, fue un poquitito para este reactivo operar a temperaturas más bajas. Pero lo que encontramos es que conforme escalamos hacia arriba este trabajo, se comportaba mejor que las condiciones del laboratorio. Lo que habíamos observado originalmente con la cinética más baja a temperatura más baja era una cuestión de mezcla. Y cuando lo hicimos en un rango de temperatura más bajo, funcionó bastante bien. Y también notamos que era mucho más selectivo, pero conforme llegamos a estos pH 2.35, aquí vimos que la selectividad de este reactivo disminuía, pero seguía siendo mucho más selectivo que el aloxín modificado que estaba actualmente utilizando el cliente. Aquí está, es el oxín, con este reactivo hay una mejor separación entre cobre y hierro. Entonces, esto nos muestra, es la segunda prueba, con el ácido bajo, la recuperación era mejor. Tenía una recuperación ligenantemente más baja que el reactivo actualmente. Utilizaban el X-84, que es altamente modificado, pero la recuperación fue muy cercana. Y aquí también pueden ver, en este caso, el nuevo reactivo tuvo alrededor de la mitad de hierro. No tanto como el beneficio de la selectividad, como lo que habíamos visto con las minas de alto ácido, pero era una mejoría significativa sobre nuestro activo actual. Además, hicimos una prueba, hicimos un comparativo de atrapamiento para ver si contenía o menos. Y pusimos un agente de lavado, una etapa de lavado. Pasaba por lo orgánico y terminamos con esta etapa de lavado. Y graficamos esto a lo largo de varios días, utilizando el mismo equipo. Y obtuvimos una menor contención o atrapamiento. Fue un beneficio agregado que tiene que ver con la actividad superficial de este nuevo activo. En las conclusiones de nuestros dos estudios, fue que habíamos desarrollado entonces un reactivo que podemos integrar a las minas actuales, el oxin y ketoxin, que son extractores de combre. Y podemos ver entonces una resistencia mayor a la degradación y mejor selectividad de cobre hierro. Y en algunos casos vimos menos sedimentos o arrastre. Entonces, más bien, estamos tratando de cuestiones de alta degradación. Ambos componentes que tenemos nos permiten mezclar esto y formular un reactivo que está diseñado específicamente a una mina, basándose en sus contrataciones de PLS. Y podemos manejar un extractor más fuerte o más débil, tal como hacemos las mezclas de ketoxins y aldoxins. Sin embargo, con la selectividad aumentada, no parece haber mucha necesidad de modificar la formulación. En las dos plantas pilotos se pudo observar que era muy fácil atrás en una transposición del reactivo anterior a este nuevo. Se podían integrar las minas, sencillamente puede cambiar de comprar sus reactivos anteriores y comprar estos que estamos desarrollando. No habrá un impacto negativo. Y conforme su inventario entonces vaya cambiado, podrán ver el beneficio. Actualmente estamos pendientes de hacer más estudios. Los tendremos posteriormente en este año en África. Y realmente quiero agradecer en este momento a los coautores Andy Nisbet y Jack Bender y a José El Aza por haberme invitado a venir y a BASF por permitirme venir a presentar esto ante ustedes, nuestros socios y clientes que nos han permitido trabajar en estas plantas pilotos para desarrollar estos reactivos con ellos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros venimos aquí de Buenavista del Cobre y tenemos ahí tres plantas sedes. Tenemos unas condiciones de PLS bastante peculiares. Por ejemplo, tenemos un pH alrededor de 1.3 en PLS. Tenemos una concentración cerca de 40 gramos de fierro en lo que es la entrada de nuestra solución de cabeza, de PLS. Por ejemplo, a una temperatura de 15 grados Celsius, ¿cómo se comportaría la cinética comparado con las comerciales actuales, aldoximas, ketoximas? ¿Sería mayor? ¿Sería menor? Y la selectividad de fierro en estas condiciones. Ciertamente, para la selectividad de hierro en ese rango de pH, yo esperaría ver un aumento más alto en selectividad hierro-cobre. En lo que se refiere a la cinética de 15 grados Celsius, será ligeramente más bajo, pero supondría que podríamos ver cinética muy similar. Se podría tener una ligera disminución. Sin embargo, no sería algo sustanciero. Otra cosa, por ejemplo, ¿cómo es comparada la densidad de las actuales oximas que estamos utilizando comercialmente? Con este reactivo también hay que ver que la separación de fases pudiera haberse afectado. No sé si eso también... Bueno, ahorita uno de los comentarios que dices es para un ahorro de reactivo. Si la densidad es mayor, es probable que también tengamos pérdidas por aumento de tiempo de separación de fases. ¿Cómo es la densidad comparada con los reactivos actuales? La densidad es prácticamente igual. El tiempo de fases, por lo general, es ligeramente más rápido que los activos que sí tiene actualmente. Y en un entorno de mina normal común que vemos actualmente, vemos buena mezcla. No sé cuáles son sus tiempos de retención en sus cajas de mezclado, pero las pruebas que nosotros hemos hecho están diseñadas para más o menos realmente asegurarse que va a funcionar en cada una de las minas. La dificultad que vemos en las cinéticas, están más bien para aquellas minas que tienen tiempos de retención más bajos, no están recibiendo muy buena mezcla o mezclado. Son en estas situaciones donde tendríamos una ligera disminución en las temperaturas más bajos, pero la mayoría de las minas no se vería esto por la calidad de la mezcla o del mezclado que se tiene allí. Disculpa, ¿cuál es el tiempo de residencia en caja de agitación en tu reactor que estás utilizando? Nosotros tenemos alrededor de tres minutos en lo que es extracción y dos minutos en despojo, que supuestamente es más rápido. ¿Qué tiempo utilizaste? Para las pruebas de planta piloto, dos minutos o tres minutos. Vamos a utilizar estas dos pruebas para las pruebas de laboratorio. En realidad, podemos manejar cinco muestras. Sacamos muestras a intervalos de 30 segundos. Dependiendo de la mina, entonces, debido a que es una prueba estática, esas pruebas de laboratorio llegan al equilibrio más rápido. En una mina estaría más bien alrededor. Cuando hacen retención de tres minutos, esto sería similar a 30 segundos o 90 segundos en prueba de laboratorio. Es lo que hemos encontrado entonces de manera ideal para tres minutos. Esperaríamos entonces que la cinética sería exactamente igual que con los activos que se tienen.